pues hoy vamos a hacer una instalación de gas como puedes ver vamos a meter aquí una una t para que esa t la vamos a conectar a esta pipa hicieron una remodelación y pues se les olvidó conectar la la chimenea y bueno si te interesa saber cómo hacemos todo esto quédate hasta el final después que ya estuvo suelta esta, ten cuidado que tiene un gasket y solamente la quité entonces lo que vamos a hacer es cambiar la dirección vamos a poner este empaque como puedes ver pues va aquí metido después vamos a tomar la medida de ya para que tú tomes una medida correcta la tienes que poner tu cinta mero en la donde empiecen 90 en esta parte de acá para que tengas una medida exacta debes de poner tu tape ahí, no lo pongas aquí, ponlo aquí porque esa es donde entra tu pipa tenemos 65 pulgadas y la vamos a pasar por aquí atrás una de las cosas muy importantes es sin dudar alguna es la cinta de teflón no importa si tu cinta es blanca no importa si tu cinta es amarilla o roja no en este caso lo que necesitamos es cinta amarilla entonces si no tienes cinta amarilla pues no hay problema si tienes de la blanca está bien solamente recuerda una cosa la cinta blanca de tape es más delgada que la que se necesita aquí en este caso que es la amarilla entonces si por ejemplo para usualmente cuando usas cinta amarilla se recomienda 3 o 4 vueltas entonces si estás usando cinta de la blanca pues simplemente dale pues el doble de vueltas en este caso a tu pipa y pues así estará más que bien y en este momento me acabo de dar cuenta del tremendo error que hice al poner esa pieza o ese nipo en frente de la cámara y lo que pasa es que no vas a ver que detrás de ese nipo voy a poner una unión entonces esa es la única forma también de anexar lo que es una T para hacer otra conexión recuerda que las uniones son muy importantes ahí vamos a ocupar una una esa es la que estoy poniendo en este momento y vamos a ocupar otra también en la en la en la línea que viene de la chimenea y en este momento te quiero pedir que si no te has suscrito pues que te suscribas a mi canal o simplemente que me regales un like o igual un dislike también es bienvenido y solamente para comentarte algo de de este trabajo pues me tomó aproximadamente unas unas tres horas unas tres horas en lo que fui a comprar las piezas y más que todo en pensar cómo es que iba yo a hacer este este trabajo no yo sé que hay muchísimas formas de hacerlo si tú eres si tú eres plomero o sabes algo al respecto pues déjame en los comentarios cómo lo hubieras hecho tú pero bueno en el momento no es como todo cuando te sale un trabajo piensas lo voy a hacer de esta manera ya que estás ahí lo haces de otra no y ya que lo acabaste piensas y te dices a ti mismo o lo hubiera hecho de esta forma y como te puedes dar cuenta ahí es donde vamos a meter esa unión porque pues otra otra forma no encuentro ha de haber otra forma pero en este momento o en ese momento pues no me acordé o bueno no sé si tú tienes alguna idea diferente como te vuelvo a repetir déjamela en los comentarios o qué piensas al respecto de lo que estoy haciendo ahí y como puedes ver ahí esa pipa que estoy que estoy armando que estoy corriendo ahí del medidor es de una pulgada y ahí lo que voy a hacer es ponerle una reducción de una pulgada a media porque usualmente las salidas aquí para las chimeneas para lo que son las estufas y las lavadoras pues es de pipa de media pulgada bueno y también se me olvidó mencionar el water heater también es de media pulgada y esta casa cuenta con un sistema de calefacción de gas y la salida es de media pulgada también que es de media pulgada y como te puedes dar cuenta ahí va a ser o es la segunda unión que vamos a ocupar en esta en esta conexión y solamente por mencionar aquí en este trabajo aproximadamente nos gastamos una cantidad de aproximadamente como 200 como 240 dólares con todo lo que compramos aquí con los codos o noventas como les llames las uniones una T y noventas de una pulgada y de media o también compramos coples fue un promedio de 240 dólares un descanso o noventas de un descanso y de una pulgada el descanso de una pulgada Y ya por último Pues le damos su limpiada Y como puedes ver Esa es la primera unión Y la segunda unión que está ahí Y bueno pues así quedó Pues eso sería todo amigos Y nos estamos viendo en el próximo video Dale like y suscríbete